... Aquí María José cambia los euros por Puma, pero al revés no. Vale, hay plástico. Entramos dentro, donde se venden las cosas. Vamos a hacer un recorrido arriba-bajo. Venga, salva. ¡Oh, mi garcia, qué linda! Ampanadas argentinas. ¿Eh? Sí. ¿Quieres comer una cervecita también? Un café. Un café. Un café. Tóxico, tóxico. ¡Pau! ¿Ya me sientes? Un café. Un café. Un café. Un café,FTW. Pero claro, chocolate blanco, no sabíamos cómo les llamaba la devoza, no sé el dinero. Por aquí ellos venden, a ver, ¿perejil? ¡Ah! ¿Ese es corazón de toro? ¿Y plantones? ¿De puerro? Aquí en la barra te dan algo de bebé, y vamos aquí, ¿qué vas a dar? ¡Aquí es psicológica! Y esto venía aquí, es enfrentarse a todas las tentaciones. ¡Madre mía! ¡Mira qué pinta! De carne, con pasas. Carne y pasas. Te voy a dar a probar. ¿Y qué principal? Son productos de limpieza, sanos, ecológicos, que no contaminan el medio ambiente. Todo biodegradable. Todo biodegradable. Y aquí, conserva, bolsito de conserva con una pinta, aquí para probar. Sí, pero entonces no se me entiende cuando va a ver. Gracias. Aquí, productos de la puerta, ya hay una, cuatro con suerte. Y no está la persona que lo está. Fijaros qué bonito. Shoot name, de un montón de tipos. Y aquí, el artista. Los puestos, ya veis. Mermeladas, esta es la de la canada. Con unos botecitos bien bonitos. Y aquí, la parte del rincón de la puerta, que se ha ido el chico, ¿no? Mirad que ambiente, mirad que ambiente. Aquí la gente con sus carretas de la compra. Arriba, haciendo una asamblea. Y vamos fuera porque sigue. Aquí, María José otra vez. Y aquí, María José otra vez. Esto es el de la net. Parte para arriba. A ver. ¿Has visto el regalo que nos ha hecho el ayuntamiento? Sí. Mire. Ya está, porque si están los hago, me apretan un poquito. Sí. ¿Puedes leer la piquita? Sí. ¿Y basta para el mercatillo o no? Gracias. Hola. Hola. ¿De aquí venden macetitas? Macetitas. Macetitas. Y este es Paco. Y ya estamos con los últimos del mercado hoy. Muy buenas. 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 Muy buenas.